Hola querida gente, ¿cómo les va? Soy Roberto Piazza para contarles y decirles atención señora, señor, señorita o señorito, agarre un bolígrafo, un lápiz o lo que sea rápidamente y anote, anote ya, les cuento, el día lunes 6 de abril en Buenos Aires, capital de la República Argentina, voy a realizar el desfile más importante de mi vida y de la Argentina también, ¿por qué no? Se llama Joyas Reales en Señor Tango, Joyas Reales en Señor Tango, así que es a beneficio total de la Fundación Contra el Abuso Sexual Infantil, les digo por favor saquen las entradas a los teléfonos que si en Instagram acá o acá abajo en Facebook, figuran y en Twitter también, que es el teléfono de mi mesón, de 12 a 19 horas saquen las entradas para ver el espectáculo Joyas Reales en Señor Tango, desfile de la década, desfile más espectacular, desfile show con novedades y grandes, ¿cómo se dice? grandes novedades y muchas sorpresas, es sábado a la noche, así que estoy cansado. En Madrid, viernes a la noche, pero no importa, lunes 6 de abril, les cuento esto porque ya dentro de 4 días ya estoy en Buenos Aires, así que compren la entrada urgente, 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 llamen a ese teléfono de lunes a viernes de 12 a 19. Joyas Reales, el desfile más importante de la Argentina, lunes 6 de abril en Señor Tango. Un beso, gracias a todos, bye bye, de antes de horas, chau.